En el video anterior estudiamos la arquitectura LENET-5, que para los estándares de hoy en día es tal vez una red bastante simple, bastante pequeña. Esta red resolvía el problema de clasificación de dígitos manuscritos a partir de imágenes. Pero las redes convolucionales hoy en día se ocupan para problemas diversos con imágenes, no solamente la clasificación. Entonces aquí separé en una taxonomía los problemas más generales que se resuelven a partir de imágenes usando redes convolucionales, donde el primero es el que ya vimos, que es el problema de clasificación. Es decir, la red recibe una imagen y usando todos los píxeles de esa imagen le asigna una categoría o una etiqueta. El caso que le sigue en complejidad se conoce como localización, que se considera que el objeto que se esté etiquetando podría estar en un lugar específico de la imagen. Como por ejemplo el gatito, que está acá al medio de la imagen, y el resto de la imagen no corresponde a gato, sino que corresponde a fondo, a este fondo de pasto. Entonces en este caso la red no solamente te dice que la imagen corresponde a gato, sino que te dice dónde está el gato o dónde está la clase que está buscando. Este cuadrado rojo que se muestra aquí es lo que se conoce como bounding box, una caja que encierra al objeto que se está clasificando. La red entonces en este caso te devuelve la etiqueta y además las coordenadas de este bounding box, que eso lo vamos a ver en más detalle en la próxima lámina. Ambos de estos problemas, clasificación y localización, son para el caso en que haya un objeto de interés en la imagen, pero puede resultar algo bastante común que una imagen tenga más de un objeto de interés o más de una entidad que nosotros querramos detectar. Podemos imaginar, por ejemplo, una cámara que está grabando una calle de la ciudad de Valdivia y queremos identificar los autos o los transeúntes. Obviamente va a haber, en el caso general, va a haber más de un auto o más de una persona. En ese caso, entonces, se debe resolver el problema con múltiples entidades o múltiples objetos y eso se conoce como detección. Detección es entonces, dada una imagen, que está el ejemplo que está abajo a la izquierda, dada una imagen, encontrar todas las cajas, todos los bounding box que corresponden a una entidad, y además asociarle una etiqueta a cada uno. Eso es entonces detección. El caso que sigue en complejidad se conoce como segmentación, donde aquí la caja ya no es un cuadrado, sino que se clasifica cada píxel como perteneciente o no perteneciente a una entidad en particular. Entonces, ya no se recupera una caja con la posición del objeto, sino que se recupera una máscara con todos los píxeles asociados a ese objeto. A continuación, vamos a revisar algunos ejemplos de arquitecturas famosas usadas para clasificación, localización, detección y segmentación. Muchas de las características de estas arquitecturas finalmente son compartidas. Nos vamos a enfocar, por supuesto, en los detalles que diferencian a cada una de las aplicaciones. Nosotros ya vimos una arquitectura de clasificación, que es la arquitectura LENET5, que, como dijimos, para los estándares de hoy en día es bastante simple. Muchos de los avances que han venido en redes convolucionales para clasificación se han dado en el contexto de la competencia ImageNet. ImageNet es una base de datos que tiene 14 millones de imágenes naturales, es decir, tomadas de escenas cotidianas, tanto de la naturaleza, tanto naturales como urbanas, y que tiene cientos de categorías. Y cada año se realiza un challenge donde distintos investigadores envían sus modelos, clasifican la data de este challenge, y el ganador es, por supuesto, el que obtiene menor error. El error humano de ImageNet fue medido. El error humano se refiere a cuánta tasa de equivocación tiene un grupo de personas clasificando las imágenes, y el error humano fue medido como en un 5,1%. Hasta el año 2011, el error excedía el 20%. Era alrededor de un 25%, de hecho. Y hasta esa fecha no se habían usado redes neuronales. Ya, no se habían usado métodos de Deep Learning, principalmente porque eran demasiado difíciles de entrenar. Ya era muy difícil entrenar modelos profundos. Y eso entonces cambia en 2012, cuando una red convolucional profunda, que es la arquitectura AlexNet, obtiene un 16% de error, y supera con creces a los demás competidores y a los resultados de años anteriores. Entonces, la arquitectura AlexNet, se puede ver aquí arriba, en la figura superior, podemos darnos cuenta que no es tan distinta que la arquitectura Lennet. Podemos ver que siguen habiendo 3 capas completamente conectadas, que hacen la clasificación. Claro que con una cantidad de neuronas bastante más grande. Lo que sí podemos notar que es bastante distinto es la cantidad de capas convolucionales que se ocupan. En este caso, son 5 convoluciones antes de las 3 capas completamente conectadas. Entonces, es como una versión de la Lennet, pero bastante más grande, bastante más profunda y con mucho más número de filtros. Esta arquitectura AlexNet está, por ejemplo, en TorchVision, en el módulo Models, se puede importar y se puede cargar una AlexNet pre-entrenada con la base de datos ImageNet, lista para ser usada. Entonces, AlexNet obtuvo un 16%. Bueno, si quieren ustedes seguir la historia de lo que fue este challenge, yo les dejé aquí abajo un link de Kaggle, un artículo de Kaggle que habla de cada una de las arquitecturas ganadoras, ¿ya? De cada uno de los años. Aquí vamos a ver algunas nomás. Entonces, en 2012 el ganador fue AlexNet, que fue emblemático porque fue la primera aplicación de redes neuronales convolucionales profundas en este challenge y que superó ampliamente a todos sus competidores. El año siguiente, 2013, prácticamente todos usaron redes convolucionales. En 2014, el ganador fue la Google Lennet, ¿ya? Que tiene ese nombre, por supuesto, en honor a la Lennet 5, ¿ya? Que era una red mucho más profunda que AlexNet y que se caracterizaba porque cada uno de sus, se podía dividir en módulos o bloques que se ven como la figura que está acá. Estos módulos o bloques que los investigadores de Google llamaron Inception. Entonces, normalmente, la Lennet, como era la Lennet y la AlexNet, podemos ver que usa redes convolucionales, capas convolucionales de un cierto tamaño. Por ejemplo, filtros de 5x5 y luego, en las siguientes capas, filtros de 3x3. En cambio, en la Google Lennet, se usa este módulo Inception, que es una concatenación de varios filtros de distinto tamaño. Entonces, en esencia, lo que están tratando de hacer acá con esto es que la red por sí sola ya descubra cuáles son los filtros más útiles. Entonces, se puede ver que se mezclan convoluciones de 1x1, convoluciones de 3x3 y convoluciones de 5x5. ¿Ya? Que se toma el resultado de la capa previa, se aplica cada una de estas cuatro columnas y luego se junta todo para pasar a la siguiente capa. Entonces, la red podría aprender, por ejemplo, a que esta columna y esta columna tengan pesos pequeños porque no son importantes. En cambio, esta tenga un peso grande, ¿ya? Porque sí es de mayor importancia. Las convoluciones de 1x1 pueden sonar un poco contraintuitivas porque no se está usando ninguna vecindad al usar convoluciones de 1x1. Pero no tenemos que olvidar que las imágenes tienen distinta cantidad de canales. En el caso de ImageNet, las imágenes tienen tres canales y a medida que yo ocupo más filtros en cada capa convolucional, voy teniendo cada vez más canales. Una convolución de 1x1 lo que hace es combinar todos los canales. Eso es lo que hace, por ejemplo, que esta arquitectura no explote en cantidad de filtros, ya que lo primero que se hace en cada una de estas columnas es una convolución de 1x1. Es decir, no importa la cantidad de canales que hayan habido en la capa anterior, la convolución de 1x1 los mezcla todos en un solo canal. Otro caso emblemático fue el ganador del año 2015, que fue un desarrollo de Microsoft que se conoce como Residual Network, que obtuvo un error de 3.57%, por primera vez superando el error humano en ImageNet. Entonces, es el primer modelo de visión computacional que tiene, por decirlo así, supervisión, visión superhumana. La Residual Network es una red extremadamente profunda. Hay versiones de 50 capas, 100 capas y 200 capas. Y para entrenar este modelo y que no sufra por el desvanecimiento del gradiente, lo que hicieron estos investigadores fue usar estos bloques residuales donde podemos ver una capa, por ejemplo, una capa que podría ser convolucional, después la aplicación de una función de activación, luego otra capa, ¿ya? Y ellos entre capa o cada dos capas usan estas conexiones donde la entrada X pasa, multiplicada por 1, ¿ya? A la entrada de la siguiente capa. ¿Qué significa eso? Que se está por, de cierta manera, saltando los gradientes de estas capas. Esto es entonces lo que ellos llamaron una skip connection o una conexión que se salta un cierto número de capas. Y eso permite que el gradiente pueda fluir mucho más profundo y que se puedan entrenar arquitecturas extremadamente profundas y extremadamente gruesas en términos de parámetros. Otro detalle importante es que en el módulo Models de Torch Vision tenemos a nuestra disposición las arquitecturas AlexNet, GoogleNet y ResNet, ¿ya? Y podemos también obtener versiones pre-entrenadas con la base de datos ImageNet. Entrenar en la base de datos ImageNet que es tan grande es algo bastante difícil, ¿ya? Bastante costoso en términos de tiempo. Entonces, poder simplemente tomar uno de estos modelos pre-entrenados si tuviéramos, por ejemplo, una aplicación que es sobre imágenes naturales ¿Qué es lo que la aplicación que ocurre? ¿Y esto? MOBIRE ¿Es algo bastante útil? ¡Gracias!